La Asociación Gestora de Áreas Naturales Protegidas en El Salvador presentó dos piezas de correspondencia con una sola finalidad. La primera en donde estamos solicitando se declare el 17 de noviembre como el Día Nacional de las Áreas Naturales Protegidas y la segunda solicitando que se declare el 29 de junio como el Día Nacional de las Reservas de Biósfera y los Corredores Biológicos. El propósito del documento es sensibilizar a la ciudadanía y sectores productivos del país sobre la importancia que tiene cuidar las pocas reservas naturales que poseemos. La iniciativa de ley fue recibida por integrantes de la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Han sido las comunidades, las organizaciones, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica quienes nos han estado planteando la necesidad de que se retome la temática acá en la Asamblea. Yo creo que es algo de mucha responsabilidad, pero que todos los salvadoreños debemos de trabajar en concientizar y en educar, en darle esa educación y esa concientización a la gente. El respaldo legislativo contribuirá a promover una educación y cultura ambiental que es una de las apuestas del nuevo gobierno. Se han elaborado las Estrategias Nacionales de Medio Ambiente de los Recursos Hídricos para el Cambio Climático. Esa Estrategia Nacional de Medio Ambiente ya pone al país en una perspectiva en la cual se van a sumar todos los esfuerzos desde distintas áreas y que contribuyamos a superar esas situaciones que se crearon en este país por décadas y nadie les puso atención. Los ambientalistas buscan motivar a los jóvenes sobre el cuido del medio ambiente a través del voluntariado y concientizar de los beneficios de encontrar un equilibrio entre las necesidades del ser humano y la sustentabilidad de los recursos naturales. Los alimentos naturales.